y con tus cosas, tus cantaletas, tus amarraderas, tus celos, ya me tienes alto, me tienes cansado ya, siempre tu es lo mismo yo me invento las cosas, siempre estas en la calle con esas mujeres, no me contestas las llamadas que es lo que tu te crees, claro que si, claro que si, eso es lo que tu hiciste, todos los teléfonos que yo me encuentro ahí en la cartera esto es lo mismo los inventores, yo estoy loca, tu tienes una responsabilidad aquí en la casa, y tu no vas a salir de aquí ahora mismo tu no te vas para ninguna parte, tu no vas para ninguna parte siempre lo mismo, dejame tranquilo ya yo no te tengo que dejar tranquilo, tu no vas para ninguna parte, tu no vas para ninguna parte, jefe de familia tu tienes aquí a tus hijos, claro que si, no me lo niegas, no me vengas a negar nada, porque tu te quedas aquí tu te quedas aquí no me abandones padre amado, cuando la muerte me toque a mi, quiero saber que es el cielo, cuando vayas a venir, no me abandones padre amado, cuando la muerte me toque a mi, quiero saber que es el cielo, cuando vayas a venir, yo sé que a veces suelo tomar sin pensar que me mira a ver el Mesías, así que solamente lo intento para casi la muerte se lo primeranza, si no se hace comoequipo sin pensar que yo se queja libre, a mí status no? no y yo voy a besar ella, y yo voy a llamar la mayoría, pues voy a llamar el que tiene silencio, selon este verdad, noショante, no se puede Israel como a un día lo mismo si no cesare6 ay Stephan ya el complace me yandel Ansko baby ven ven bajate voici me ystandel con eco si aceptó no si acertara y venga venga � Chica relax, suéltate como el humo y el gas Cuando suene un ritmo de eco De mujeres yo soy un teco Y declaro que contigo peco Venga todas las que quieran Cualquiera que sea fiera Que me le pueda trepar en el lomo Ya verás nena que yo solo pa' ti te tomo Mezclando un poco de rumbo con Don Perry Palación estoy ready, chicas quieren de mí Y oye flaca, avanza y ataca Y el ánimo saca lo desata Que te pique celo, we mamá melo Si no pones un freno nos vamos un poco de hielo Y una botella de viuda Y necesitarás ayuda Y al otro día tú por la tuya y yo por la mía Luego de tener lo que quería Mujeres, a Gucci no se desafía Luego de esta noche no me llames, pasan ganerías Yalcom, pláceme Nena, ven a bailar y no pares Yalcom, pláceme Mi niña lo que me pide es adiós Yalcom, pláceme Este carro Este carro se lo regaló mi abuelo a mi abuela Y yo no sé ni cómo me lo prestó Y corre Corre, corre algo, pero no voy a correr Dale, 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 dale No voy a correr si lo choco, me mata Espera, mira mierda, ve Es que la viejita es brava Se mueve bien, se mueve bien Yo sé que tú me deseas De verdad tú me deseas, mami Y ese cariño te hace 10 besos Es un lindo proceso En tu cuerpo déjame preso Tu figura me deja piezo Y confieso Que no habrá ningún tropiezo Porque tú eres la que me domina Nena fina Por ti me sube la adrenalina Por ti me sube la adrenalina Gracias